Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y ya saben que está con nosotros José Antonio Vera, pero se incorpora a la tertulia nuestro querido Fernando Martínez de Almado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos. Don Fernando, usted que ha llevado, digamos, la seguridad de muchas fiestas, de muchas discotecas, seguramente que ha estado llevando la seguridad de fiestas donde había futbolistas. Cuando era joven, claro, sí. ¿Qué pasaba en esas fiestas? Bueno, no tendría que hablar yo, de hecho, de esas cosas, pero de todo, de todo. Para usted, ¿qué es de todo? Bueno, pues... ¿Había drogas? ¿Había relaciones sexuales? De todo. ¿Había abusos sexuales? No, bueno, abusos no, ni agresiones sexuales, evidentemente, menos donde nosotros llevábamos. Pero, pero no, no, era de todo, bueno, era barra libre, ¿no? No cuente usted, no cuente usted más, porque, amigos, luego tenemos las declaraciones de una chica que estuvo, supuestamente en la fiesta del Fútbol Club Barcelona, y salió horrorizada, llorando y, lógicamente, temblando del miedo. Vamos a presentar a nuestro querido Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. No sabía yo lo de don Fernando. Pero bueno, ahora la siguiente pregunta es, don Roberto, ¿ha estado usted en esa fiesta de los futbolistas, sí o no? Pues no, no. Yo, donde quería ir, cuando sea mayor, quiero ir a las fiestas que hay, que hacen los oligarcas ahora en Kiev, en Odessa, lo que publicaba el otro día La Razón, el señor Vera lo sabrá muy bien, de fiestas salvajes, bueno, la pera, creo. Los oligarcas ucranianos que se están forrando, se lo pasan bomba. Y ahí no me han invitado todavía ninguna vez. Es que, don Roberto, hay mucho dinero que hay. Pero bueno, a lo mejor, como sea amigo don Fernando, a lo mejor me consigue un pase VIP. Pues todo, depende cómo se porte usted, don Roberto. ¿Algún conocido mío, ruso? Depende cómo se porte usted hoy, yo hablo con Fernando, a ver si le consigo un pase VIP. A ver, a ver. Voy a leerle la siguiente noticia, dice, alerta en voz. Tamames y la moción le regalarán al PP medio millón de votos. Dice, según el barómetro de marzo, de la demoscópica 40DB, la candidatura de Santiago Pascal pierde casi medio millón de votos que van directamente hacia la papeleta de Alberto Núñez Feijó. Concretamente, mientras que la formación de Vox habría conseguido taponar 3,5 puntos y cedía en el mes de enero un 5,9 de los votos conseguidos en la anterior convocatoria de 2019, el 10 de noviembre, ahora el trasvase a las filas populares ha experimentado un exceso hasta de 12,9 puntos. Dice, hay una explicación para ese batacazo de la formación de Abascal y es la moción de censura contra Pedro Sánchez y el extraño candidato elegido, el comunista Ramón Tamames. Don Roberto, ¿qué opina usted de esta encuesta? Y según lo que ha ido pasando a lo largo de la semana, lo que ha ido declarando Don Ramón, que por cierto, habrá hecho las declaraciones que sean, pero me parece una de las mentes más privilegiadas de este país y con unos conocimientos excepcionales. Eso no se lo podemos quitar encima. Pero, ¿cree que a medida que ha ido desagradiendo información y hablando, señor Tamames, y declarando, digamos, esta moción de censura, podría ser más perjudicial que beneficiosa para vos? Bueno, eso lo han dicho desde el momento cero, no según va pasando un tiempo. Yo quiero decir que estoy asombrado, por un lado, y también apenado, porque esa noticia es de periodista digital. Y yo lo que creo es que le han metido un gol por toda la escuadra a mi admirado Alfonso Rojo. Porque si se hubiera leído la noticia, no creo que la hubiera dejado publicar. Porque la noticia no hay por dónde cogerla, querido Alfonso. Para empezar, la fuente en la que se basa toda la historia que viene después es el país. Dicen, no se han atrevido a decir el país, pero dicen la que hacen las encuestas para el país. Es una encuesta del país. Entonces, querido Alfonso, no puedes manejar encuestas del país. Sabes mejor que nadie, y mucho mejor que yo, desde luego, el país es el periódico que más daño ha hecho a la democracia. Y ahora está al servicio del mal. Es la hoja parroquial de Moncloa. Entonces, que bases toda la información que viene después en los datos del país. ¿Qué quieres que te diga, Alfonso? Te han metido un gol por todas las cuadras. Porque no me creo que esto, si te lo hubieras leído antes, o no le has dado importancia, qué sé yo. Bueno, primer punto. Por lo tanto, esta noticia procede del país. Y eso es más falso que un euro de madera. El nivel de falsedad del país, en las encuestas, es similar al de Tezanos. No llega, bueno, iba a decir que el español no llega a ese nivel, pero también está muy cerca. Pero, desde luego, utilizar datos estadísticos del país no hay por dónde cogerlo. Esa misma encuesta decía que el PP, que vamos, que el que tenía más votos era el PSOE y no el PP. Y por eso han hecho ahí una serie de trampas que no voy a entrar en ella. Primer punto a considerar. Por lo tanto, Alfonso, que no te metan esos goles. Y por los clavos de Cristo, no utilices el país como fuente. Sobre todo, no utilices las encuestas del país. Hasta ahí podíamos llegar. Bien. Bueno, primer punto. Segundo punto. Los 500.000 votos. Los 500.000 votos, bueno, ¿de dónde los sacan? A ver, ¿de dónde coño? No diga usted palabra, don Roberto. Hombre, es que de verdad, es que de verdad. Y a usted, ¿de dónde corcho le saca lo 500.000 votos? Los 500.000 votos salen 500.000 votos. Pues no salen de ninguna parte. Eso lo ha dicho el país en su encuesta. Y claro, esto no se puede publicar por un periódico serio, como sin duda es periodista digital. Y yo, de verdad, estoy absolutamente asombrado. Lo siguiente es, vamos a ver, si no habéis leído, porque no lo habéis leído, porque está siendo alto secreto, lo que Ramón va a decir. Entonces, ¿cómo podéis decir o pensar que le van a quitar, o le van a dar, o le van a sumar, o le van a restar, o qué sé yo qué? Hay una cosa muy clara, hay una cosa muy clara, que además me cabrea particularmente cuando hay algunos opinatodos, algunos que andan por ahí, que te dicen que esto es un teatrillo. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pedazo de cretino, ¿cómo que es un teatrillo? Es decir, el hacer un pliego de cargos, de la desastrosa gestión política, económica y social de este gobierno de criminales, de terroristas y de enemigos de España. Eso es un teatrillo. Pero bueno, ¿de dónde vais vosotros? Es decir, ¿sois politólogos o sois capadores de ranas? Porque no, la verdad es que no se entiende. Entonces, vamos a ver, primero, no lo conocen y por lo tanto, nadie que no lo conozca, yo conozco algo, no he visto el discurso completo, pero tengo unas ideas aproximadas. Nadie puede decir si esto va a dar o va a quitar. Y por último, si le fuera a dar 500.000 votos al PP, hombre, querido Alfonso, entonces el señor Feijóo le habría animado al señor Tamames a presentar la moción de censura y no le hubiera dicho eso de, si yo fuera tu padre, no te dejaría. Hombre, al contrario, si te da 500.000 votos, pues... La verdad que don Roberto, ese razonamiento suyo no tiene ningún tipo de discusión. Quédese con nosotros porque voy a dar la palabra a los compañeros. Señor Vera, lógicamente, si fuera tan beneficioso, como dice don Roberto Centeno, 500.000 votos hacia el PP, la moción de censura, Feijóo estaría dando palmas con las orejas. Y sin embargo, el Partido Popular es verdad que no está muy contento precisamente por la presentación de esa moción de censura porque lo ven desde otro punto de vista. No lo está porque evidentemente le da un protagonismo que ellos no quieren darle a Vox, ¿no?, de alguna manera. La cuestión de todo el tema de Tamames está en que Vox lo explique bien, como por cierto lo está haciendo muy bien Espinoza de los Monteros, y yo creo que quien lo quiere entender bien lo entiende. Hay gente que lo que pasa es que quiere todo esto, pues, liarlo un poco, porque lo que pretenden más o menos decir es que Tamames tiene que hacer el discurso de Vox, ¿no? Usted no está entendiendo nada. Vox ha querido coger a una persona, presentar a un candidato que no es de Vox, que tiene unas ideas diferentes a las de Vox, pero que es una persona prestigiosa, es verdad, que tiene 89 años, que es lo peor de todo, pero que tiene un prestigio y una trayectoria absolutamente admirable y reconocida en todas partes, en la izquierda, en el centro, en la derecha, y que por tanto es un candidato perfecto para lo que pretenden hacer. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Pues es horadar en el prestigio del señor presidente del gobierno, que se está viniendo abajo y que lo que intentan es que esa moción no solamente la apoye Vox, sino que pueda haber alguien más en otros partidos que pudiera sumarse. Si es una moción de Vox, ya sabemos lo que iba a pasar, la debe apoyar Vox y nada más que Vox, que es lo que pasó la otra vez. Ahora, siendo Tamames quien es con el discurso que se supone que va a hacer, que seguro que es un buen discurso, y teniendo, digamos, que toda esa conexión que ha tenido con otros ámbitos de la política a lo largo de su vida, pues perfectamente podría ocurrir que alguien, si lo hace bien y si la imagen de Sánchez está deteriorada y sigue deteriorándose, que en un momento determinado pudiera decir, pues sí señor, este es el momento de que apoyemos una moción de censura, porque lo que se pretende ahí no es que Tamames gobierne, sino que Tamames gane la moción de censura y convoque elecciones ya, para que el país no se siga desangrando. Cosa que evidentemente no va a ocurrir, ya sabemos, salvo que se produjese un milagro. Señor Dalmau. Cualquier crítica a este gobierno es justa, es necesaria y es oportuna. Bueno, en este momento que vemos que la sombra de la corrupción directa ya le llega al PSOE, porque no nos olvidemos que esto no son nada más que prostitutas, cocaína y corrupción, lo que tenemos encima de la mesa nuevamente, otra vez, después de los seres. Cualquier circunstancia en este momento, como puede ser la moción de censura, yo creo que es justa y necesaria, estoy deseando oírla, porque mucho hemos hablado y mucho han hablado de cómo va a ser la moción de censura, pero creo que cada vez estamos más cerca de poder derribar a este gobierno. En cualquier caso, la voluntad de todo el mundo, y tendría que ser la voluntad de nuestros políticos, es hacerlo todo lo posible para que este gobierno caiga y que tengamos unas elecciones anticipadas lo más pronto posible. Yo creo que en este momento de corrupción, cocaína y prostitución que tiene el PSOE, amén, de otros pecados capitales como son el separatismo, la crisis económica que nos está metiendo todavía más dentro aún el gobierno de Sánchez y el gobierno de los separatistas, hacen que sea oportuna y decidida esta moción de censura. La lástima es que no tengamos una moción de censura diaria, porque en estos meses que nos quedan, yo pienso que hay que luchar contra la izquierda en general y en particular contra este partido comunista y este partido socialista y estos engendros diabólicos que son los que quieren la secesión de España, para si podemos desterrarlos directamente de nuestro Parlamento. Evidentemente es necesario, es justo, y creo que cualquier cosa que vaya en esta dirección debemos de afrontarla y apoyarla. Don Roberto, para terminar este tema, que vamos a ir otro muy interesante, un minuto y vamos al siguiente tema, muy rápido. Mira, si me das un minuto voy a contar una anécdota que es... A ver si sale, ahí se nos pone usted en televisión que no lo veo. ¿Eh? Ahí, ahí, es que no le veíamos. Te digo que voy a contar una anécdota que es mi gran temor. Vamos a ver, adelante. Paco Fernández Ordóñez, que para aquellos que no lo sepan, que serán mayoría, fue el primer ministro de Hacienda de la Democracia, el que hizo una reforma fiscal fenomenal. Bueno, era muy amigo de Ramón y mío, porque yo era adjunto de Ramón. Y me decía, bueno, me decía a mí y a quien le quería oír, decía de Ramón, dice, Ramón es la vaca que da la mejor leche en este país. Pero el problema que tiene Ramón es que una vez que le han ordeñado y ha llenado el cubo de la mejor leche, quiere decir, de las mejores ideas económicas, le da una patada al cubo. Entonces, yo la verdad es que he recordado esta anécdota y tenía razón, Paco. Entonces, Ramón ahí es un poco imprevisible. Tiene los conocimientos, las ideas y las va a soltar, pero no sé si al final le dará una patada al cubo. Pues todavía mejor, porque va a crear muchísima atención para esa moción de censura. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. Dicen, qué descaro. Tito Revilla admite como si nada que el gobierno de Pedro Sánchez le chivó la acción policial en sus oficinas. Descaro absoluto. En medio del escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco que había sido advertido por el gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera. De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, la delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito. Revilla contó en una rueda de prensa del pasado viernes, de 3 de marzo de 2023, como cada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, ordenación de territorio y urbanismo, José Luis Ngoichicoa, de la forma más casual, la acción irregular. Don Roberto Centeno, esto del señor de las anchoas, este malandril de los montes de Cantabria, cuenta un delito, o sea, cuenta un delito y no le pasa nada. Este señor rompe las reglas en el confinamiento, no le pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en este país? Y encima es el hombre considerado más simpático de España y va todos los días al hormiguero, a lo otro, a lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este señor Revilla, que tenía que estar fuera de la política hace 10 años, sigue siendo el amo de una región, gracias lógicamente al PSOE, y por supuesto, un señor que le acaba de confesar un auténtico delito? Bueno, la verdad es que, estando don Fernando ahí, el que usted me haga esta pregunta a mí y yo se la conteste, por si se la voy a contestar, no deja de ser una osadía por mi parte. Así que, salvo el superiorísimo criterio de don Fernando, yo le voy a decir… Usted explica el lado político. El lado político, bueno. Primero… Y Fernando el jurídico. Este personaje es un golfo que no hay por dónde cogerlo. Verdaderamente, los santanderinos no entiendo cómo a este mangante lo tienen ahí. Bien es verdad, bien es verdad, que como consecuencia de su sumisión al imperio del mal, pues ha recibido unos dineros y unas cosas y tal y cual. Pero verdaderamente, a los santanderinos debería darle vergüenza tener a este presidente. Pero bueno, también a los barceloneses les debería dar más vergüenza todavía tener la alcaldesa que tienen. Pero vamos a ver, si la propia delegada de gobierno, que además es obvio que tenía que ser ella, ha filtrado el que, bueno, esta que la policía iba a investigar o iba a registrar, etcétera, esta señora es culpable de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si no fuera que este es un país sin ley, y por eso precisamente Rafael del Pino ha tenido el buen criterio de marcharse a Holanda, que por cierto, quiero decir aquí, que le han chantajeado, otro día diré de qué manera, para que diga que no se ha ido porque no haya aquí, digamos, no se respete la ley. Se lo han obligado a decir porque tenían en la mano, bueno, tenían en la mano… El demorar unos meses estos canallas, que son capaces de todo, demoran unos meses el que Ferrovial se trasladara a los Países Bajos. Y eso le costaba un montón de dinero y entonces han preferido hacer eso. Pero fíjese usted, bueno, ahora lo explicará mejor don Fernando, pero es que, primero, esta delegada de Gobierno en cualquier otro país estaría en la cárcel. La habrían procesado y estaría en la cárcel, por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si es que esto fuera un Estado de Derecho, que no lo es, que es un cachondeo, la prueba de que esto es un cachondeo es esto, tendría que actuar de oficio porque ellos tienen que proteger la ley. Pero fíjese usted, y con esto termino, fíjense ustedes, queridos amigos, esto, este miserable, este golfo del presidente de Cantabria, es que le da igual, es que sabe, porque por muy tonto que sea, bueno, tonto no es, o sea, porque se está llevando dinero, bueno, para Cantabria, vamos a suponer que sea para Cantabria, de una manera indigna, haciendo la política que quiere el imperio del mal. Pero este tío está tan seguro de que aquí no hay ley ni orden y que a él no le pasa nada, que tiene las santas narices de confesar un delito, de confesar un delito que es de cárcel, de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y luego va la tiparraca. Obviamente eso se lo tenía que haber dicho la delegada del gobierno, o el delegado del gobierno, no hacía falta que lo dijera, pero es que también, es que dice, he sido yo, ¿eh? ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Aquí pasa algo? ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, que diga don Fernando lo que harían con esta gente en Estados Unidos. Desde luego entrarían en la cárcel, les pondrían el mono de color butano, el mono medio amarillo, medio rosita, y no saldrían de ahí en 20 años. Bueno, Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y como siempre recibo un fuerte abrazo y como se ha portado usted bien hoy, pues ya hablaré yo con el señor Dalmau. A ver, a ver, una tarjeta. Como se ha portado muy bien ya hablaré yo con el señor Dalmau. Para los clubes de Kiev y de Odessa, de los que hablaba. Bueno, con eso hablaré con el señor Vera. Venga. Un fuerte abrazo. Otro. Pues señor Dalmau, todo suyo. Bueno, es evidente que aquí el presidente de Cantabria, pues en este momento no sabe ni lo que ha hecho. Yo creo que no sabe ni lo que ha hecho. Y el delegado del gobierno, siguiendo con muchos delegados del gobierno, tampoco lo sabe. Porque es verdad, nos encontramos ante el artículo 197 de nuestro Código Penal, que es obstrucción a la justicia, en el momento que está revelando, en revelación de secretos, evidentemente operaciones que se encuentran en este momento abiertas, tanto por el juzgado como por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con el consiguiente riesgo que conlleva todo eso ante la finalización de estas operaciones y la posible fuga de información y seguramente la advertencia a los que se encuentran imputados en este momento. Segundo, evidentemente también estamos ante otro delito de obstrucción a la justicia en nuestro artículo 463-464 de nuestro Código Penal, en el momento que se establecen los impedimentos necesarios para que la justicia no pueda actuar de forma contundente directamente en la consecución de las pruebas. La obstrucción de la justicia viene dictaminada por el hecho de esta revelación, con lo cual son delitos que se encuentran en concurso, con lo cual serían catalogados en grado máximo, puesto que esta obstrucción a la justicia, pues evidentemente vendría por la desaparición de pruebas, como antes he dicho, por la revelación de secretos y por el aviso a estas personas de una forma pública, además, que tiene como resultado el hecho de que a lo mejor algunas de las pruebas no puedan ser conseguidas por nuestros juzgados o directamente por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que además entra, repito, en concurso también con un delito de prevaricación, de prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal, que incluiría directamente, además, el hecho de revelar cuáles son las fuentes, tomar decisiones a sabiendas, que no puede, en el momento que tiene la señora delegada del Gobierno y el presidente de la comunidad de Cantabria tienen el deber de perseguir estos delitos, de no revelar sus fuentes y además de no colaborar directamente con la parte que en este momento está siendo investigada o está siendo recabada la información. Con lo cual, de libro, encontraría tres delitos en concurso que serían en grado máximo, con lo cual nos estaríamos enfrentando a una pena que posiblemente se exceda a los cuatro años de cárcel. Esto sin desmerecer el hecho que pudiera haber pruebas que pudieran incriminarles en el sentido de que si ha habido cualquier acción u omisión por parte de la delegada del Gobierno o el señor presidente de Cantabria, que por lo tanto hubieran dado algún tipo de obstrucción directamente a esta investigación, podría achacárselo las mismas. Aquí hay un problema muy grave, que el presidente de Cantabria forma parte también, además de las estructuras del Estado, así como la delegada del Gobierno de Cantabria. Con lo cual, estos delitos serían prácticamente asumibles directamente a sus personas y se encontrarían en este momento en un grave procedimiento si tanto y cuanto la Fiscalía instruyera por orden del Gobierno estos delitos. Con lo cual, entiendo que si la Fiscalía no lo hace, tendría que ser la acusación popular o alguna acusación particular, la que instruyera estos delitos, porque evidentemente esto no se puede permitir. Pues ahí tenemos las palabras de don Fernando Martínez Dalmao, que yo creo que ha hecho una explicación excelente. Quien quiere entenderlo, lo entiende. Y además una explicación basada en el Código Penal. No opinión política, sino una explicación como profesional jurídico, como un experto jurídico que es. Amigos, vamos a seguir. Y miren lo que dice esta noticia. Dice, Sánchez tiene terror a Iglesias. Le tiembla las piernas cuando lo tiene enfrente. Pues dice un tal José Antonio Vera, que ha dado en el clavo, que Sánchez tiene miedo a Podemos. Lo hemos visto todos con claridad y no es para menos. Lo que en realidad le ocurre a Sánchez es que no puede con Iglesias. Le da canguelo, le tiembla las piernas cuando lo tiene enfrente como enemigo. Y por eso prefiere atarlo como el presunto colega que nunca fue ni lo será. Porque Pablo es tan ambicioso que sigue aspirando a todo. A echarle el pulso cuando quiera. A condicionar el gobierno. A romperlo si le place. Y a obligar al presidente a destituir a los ministros podemitas si se atreve. Que no se atreverá. Bingo, Vera, Sánchez está en manos de Iglesias y tragará lo que le echen. Bueno amigos, tenemos la suerte de tener a uno de los mejores columnistas del periodismo español, que es don José Antonio Vera. Don José Antonio Vera, explícanos este gran artículo. La verdad es que había visto en pantalla sobre Impreso que es en Libertad Digital y digo, este es otro que he escrito lo mismo que yo. Eso lo he hecho para despistarlo a usted. Lo he hecho para despistarlo, para que se pillara esa provincia. No, se supone que lo habrá recogido la revista de prensa de Libertad Digital, que lo hace Pilar Ríez, es una gran periodista. No, bueno, pues yo creo que digo algo que entiende muy bien mucha gente, porque me parece que es bastante sentido común. Es que Sánchez nunca ha querido saber nada con Iglesias, porque desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista estratégico, desde todos los puntos de vista está en un nivel muy superior, incluso en el de maldad, y ya sabemos que la maldad de Sánchez es grande, pero la de Iglesias es superior y por tanto no sabe nunca por dónde le va a salir, sabe que le va a complicar la vida. Entonces yo creo que ahora mismo el problema que tiene, y por eso está tan nervioso esto que antes decía usted, esta información que ha citado, que es que está, que yo no lo sabía, pero cuando dicen gentes de su entorno, pues... Sí, que está tirando cosas contra la pared. Que está tirando cosas, bueno, que es algo que ocurre. Hay una caza de brujas. Un político de un alto ejecutivo, un día de mucho enfado, pues le coge un papel y lo tira contra la pared. Esto puede ocurrir sin que sea nada del otro mundo, sino simplemente una manifestación de lo cabreado y nervioso que está. Bueno, pues yo creo que está en una situación que él no se podía imaginar. Y la situación es que se le está hundiendo, le están cayendo los votos en las encuestas. Tendría que tomar una decisión muy contundente, que es la que le está pidiendo su partido, que es echar a las ministras podemitas. Pero sabe que como haga eso, Pablo Iglesias le puede hacer cualquier cosa. Porque le puede tomar la calle. Dice, no la va a tomar. Bueno, ya veremos, hay muchos temas para tomar la calle. Y Pablo Iglesias tiene esa capacidad. Y no nos engañemos, el que está urdiendo toda la estrategia del podemismo y de lo que está aconteciendo ahora mismo dentro del gobierno es Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando dentro de Podemos con diferencia. Y es el que, por cierto, se ha cansado de Yolanda Díaz, porque ha considerado que no le vale como candidata, pese a que él en un momento determinado lo ungió, y ahora considera que no le vale porque probablemente se ha acercado demasiado a Sánchez. Y por tanto, aquí la guerra está abierta y efectivamente Sánchez no quiere ver para nada enfrente a Pablo Iglesias y mucho me temo que lo va a tener que aguantar. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar cambiando de tema radicalmente en este caso. Dice, el rey Felipe se enfrenta a Sánchez y busca residencia fija para el emérito en Madrid. La Moncloa ha rebajado su veto al rey emérito, Juan Carlos I, y podría autorizar que viajase con más frecuencia a España. Zarzuela ya habría trasladado sus quejas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el trato oficial e institucional al emérito. Una persona que, repetían, en la Casa Real no ha sido condenada por nada. Así lo han expresado fuentes próximas al Palacio de la Zarzuela. Las relaciones entre el rey Felipe VI y su padre han mejorado en los últimos meses. El rey entiende que la tormenta inicial ha pasado y que la ciudadanía no entiende por qué el monarca español tiene que residir en el extranjero. Las condiciones de Sánchez para el regreso temporal de don Juan Carlos eran inaceptables, no solo para él, sino también para la propia Casa Real. El gobierno pretendía una petición de disculpas públicas, un escarnio público con el que no tragaron en Zarzuela. Pero ahora la cosa ha cambiado por la mala salud y relaciones del gobierno de coalición. Era una exigencia de Podemos con la que ahora no traga el sector mayoritario del Ejecutivo, el Partido Socialista Obrero Español. Estas circunstancias han posibilitado, además, de la mejoría de las relaciones entre el rey emérito y la Zarzuela, que en un horizonte más que cercano veamos a don Juan Carlos en España de manera frecuente. En este sentido, las mismas fuentes consultadas estarían trabajando ahora en hallar una residencia para quien fuera el jefe del Estado durante décadas. La Casa Real descarta, al menos de momento, que cuando el monarca emérito esté en Madrid, se aloje en instancias oficiales del Palacio de la Zarzuela, pero buscan una residencia digna y que cumpla con las pertinentes medidas de seguridad y comodidad. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no ve con buenos ojos que el rey Juan Carlos pueda tener una residencia fija en Madrid. Así se lo ha trasladado al rey Felipe de Estela Moncloa. Pero es algo que para la Casa Real parece ahora innegociable, porque consideran que así debe ser por respeto institucional y también para evitar la posible polémica que pudiera generar que finalmente el rey emérito regresase a estancias oficiales del Palacio de la Zarzuela. Pues amigos, a perro enfermo todos son pulgas. Y a Pedro Sánchez, como cada día está más débil, pues le empieza a levantar todo el mundo. La guerra dentro de su partido le está debilitando. El caso Berni, la ley que sacan los violadores, la ley de los transsexuales, el desastre económico, el paro, las cifras que aunque las maquillen no se pueden maquillar porque la realidad es tan vidente, pues ahora llega el jefe del Estado y le lanza un puñetazo al estómago que le hace que retroceda y que no pueda evitar que su majestad, el rey emérito, don Juan Carlos, pueda volver a España. Señor Dalmao, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un fin de ciclo. Ya la decadencia total que ha caído este gobierno, pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Es innumerable ya los problemas, las crisis, las crisis dentro del partido, las crisis fuera del partido, las crisis en la manifestación, al lado de la manifestación. En fin, es todo por donde pasa Sánchez una crisis en sí mismo, si es que la crisis no es él, ¿no? Evidentemente, yo creo que el veto que tiene puesta la izquierda y que tiene puesta absolutamente el gobierno de Sánchez, que forma parte de la izquierda y que es la izquierda intrínseca en sí mismo, al rey emérito, pues bueno, tendría que mirarlo, ¿no? Porque realmente el rey, pues bueno, ha regularizado exactamente igual que lo hizo Monedero. Sin embargo, a Monedero se le permite todo y se le revelan incluso que le están investigando y que le están investigando también en paraísos fiscales y que le están investigando también por dinero que pueda haber en Miami de financiación ilegal de Podemos y sin embargo, ellos ponen el veto directamente al rey emérito, ¿no? Yo creo que es una indominia más que este gobierno cae, que es vetar a quien ha cumplido efectivamente con todas las normas fiscales, al igual que un miembro de su queridísima izquierda. La demagogia no puede llegar a más con un Sánchez que está en franco retroceso en votos, con una izquierda que se encuentra dividida y que no tiene otro arma política nada más que esta misma demagogia. Muy rápido. Sí, no, yo creo que el rey hace bien, que es su padre, que su padre ya tiene una edad muy avanzada y que tiene que estar en España. Y por tanto, aparte de que me parece que es lo que le corresponde, como hijo tiene también la obligación de ocuparse de su padre en un momento como este. Por tanto, es lo correcto y si le molesta al presidente del gobierno y a los de Podemos, que les moleste, pero que lo haga porque el rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene que estar en España. Pues vamos a seguir hablando del rey. Y amigos, atención a esta noticia. Dice, don Juan Carlos da un radical y millonario giro a la guerra con Urdalcarín. El rey emérito don Juan Carlos no está dispuesto a convertir el segundo divorcio de la familia real en un espectáculo y mucho menos arriesgarse a que se filtren secretos e informaciones que pudieran perjudicar a su hijo, el rey Felipe VI y la monarquía. Por eso ha ordenado a su hija, la infanta Cristina, a tragar con las nuevas pretensiones económicas de Iñáquin Urdalcarín y ha dado luz verde al acuerdo que se firmará en las próximas semanas. Al menos así lo cuenta Informalia. Pero hay más novedades. Atendiendo a la información que ha lanzado el periodista Juan Luis Galiaccio, que asegura que don Juan Carlos se hará cargo de todos los gastos del divorcio, el emérito ha dicho que se dejen ya de negociaciones, de regateos y que se cierre de una vez por todas el divorcio. Que él asumirá lo que tenga que asumir, incluido el coste añadido. Añade que la reina Doña Sofía también ha jugado un papel clave en la negociación del divorcio al tratando de templar las exigencias de Urdalcarín, así como los dos hijos mayores de Iñáquin, Juan y Pablo, que han apoyado a su padre considerando que éste se ha comido un marrón de otros. Los acuerdos entre Urdalcarín y la infanta Cristina estipulaban una paga mensual de 25.000 euros y un solo pago de 2 millones de euros en concepto de indemnización. Sin embargo, en los últimos días el ex-duque de Palma habría considerado que dichas cantidades no eran suficientes y había aumentado sus pretensiones. En estos días la situación se ha complicado y se ha emborronado más todavía y ahora Iñáquin Urdalcarín quiere más, tal como asegura Galiacho. La situación es tan complicada que entre la infanta Cristina y él ahora mismo hay hostilidad total. Él ha pedido más, tanto en la pensión mensual como en la indemnización de 2 millones, que le parecen pocos. Además, los quiere en un solo pago. Pues amigos, braguetazo sin fronteras, señor Urdalcarín. O sea, usted póngase a trabajar como hacen la mayoría de los hombres y no a chupar del bote de su mujer y de la monarquía. Porque después de la que ha liado, que encima tengan que pagarle. Pero bueno, a mí lo que me hace gracia es que dicen los hijos que hay que pagarle porque se ha comido el marrón. No, se ha comido el marrón no. Es que ha cometido un delito y se ha demostrado. El marrón de haber jugado con fuego y se ha quemado, señor Dalmau. Usted además sabe mucho de esto. Bueno, tanto sé que voy a revelar una cosa. Bueno, exclusiva. Sí, estaba declarando el señor Urdalcarín y lo que tenía enfrente era el retrato de su majestad el rey. Y cuando se hacían los recesos, él se quedaba solo en la sala y miraba el retrato de su majestad el rey. Y había veces que salía y volvía todo el mundo a entrar y él era el último en entrar porque volvía a mirar el retrato de su majestad el rey. Con lo cual estaba declarando enfrente del retrato de su majestad el rey. Contando mentiras, diciendo que no era falso y además no aclarando nada de su situación real. Y de la situación del dinero, evidentemente. Pero bueno, dicho esto, nos enfrentamos ante lo que yo llamaría en este caso una persona que no tiene el menor atisbo de honradez. Porque desde el primer momento ha actuado así. Ya sea con los Juegos del Mediterráneo, ya sea en Mallorca o ya sea en Barcelona. Él ha actuado de una forma completamente fuera de la ley puesto que desde el primer momento crea toda la infraestructura necesaria junto a su socio para evadir y quedarse con dinero. Siempre con informes falsos y siempre poniendo en entredicho a la misma Casa Real y al mismo sistema. Esto es Urdangarín y no ha dejado de serlo. Se le encarcela evidentemente porque es condenado. Evidentemente fuera de la cárcel pide ahora su dinero porque él entiende que ha perdido todo, pues adelante con los faroles. La infanta Cristina que en su momento declaró que no se acordaba de nada, que no sabía nada y que todo posiblemente sí lo manejara Iñaki Urdangarín, puesto que ya es cierto, formaba parte del Instituto NOS, pero prácticamente todo el dinero lo manejaba Urdangarín. Evidentemente hasta ahí se pudo probar y en este momento la que paga el pato, digámoslo así, de esta manera tan cruda, es la infanta Cristina. ¿Por qué? Porque se encuentra en el ojo del huracán del señor Urdangarín, se encuentra en el ojo del huracán económicamente hablando. Estamos hablando, entre comillas, lógicamente y presuntamente, de un chantaje. Exacto, esa es la palabra, chantaje. La noticia lo que está diciendo, o pagas o empiezo a hablar. Claro, y empiezo a hablar del dinero que pueda haber fuera. Y ese es otro de los problemas que nos podemos encontrar. O sea, que de Urdangarín y familia, repito, Urdangarín y familia, porque yo entiendo que no está solo en todas estas cuestiones, sino que su familia le ayuda, pero bueno, no a tomar decisiones, sino que le ha ayudado siempre. Entonces nos encontramos ante un verdadero chantaje, pero un verdadero chantaje ante la infanta, ante el rey y ante quien sea. Porque evidentemente Urdangarín se ha portado como un ser amoral totalmente y que lo último que quiere es aclarar todo esto y es un ser codicioso además. Porque jamás ha aclarado ni el origen ni el fin del dinero. Repito, ni el origen ni el fin del dinero. Y además, amigos, le está chantajeando, o presuntamente le está chantajeando, porque lógicamente le está pidiendo más dinero y lo que lo quiere la familia real es más escándalos. Quieren apartarse de los escándalos y hacen bien. Vamos con la siguiente noticia. Atención, atención a esta noticia que ha sacado nuestros compañeros de la prensa. Dice, Negreira se ofrece al Barça, lo saca al mundo, atención, vean lo que estamos leyendo. Negreira se ofreció al Barça tras ser despedido con una inquietante propuesta, diciendo lo siguiente, puedo ayudaros con el VAR. Dice, el mundo desvela que él es vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros, se ofreció la cúpula del club en 2020, tras una liga ganada por el Real Madrid con polémica con el VAR. Nuevas informaciones del mundo sobre el caso Negreira, de Esteban Urraiz-Tieta, dicen que este señor le ofreció al Barça los servicios del VAR para poder ganar la liga. Atención, el Barça pierde la liga de la pandemia, se acordarán ustedes, y dicen, yo os puedo ayudar con el VAR, y como os puedo ayudar con el VAR, pues, contratarme mis servicios. Por lo tanto, amigos, atención, el VAR, que está relacionado con Roures, está ahora mismo también en tela de juicio, porque hemos visto cosas con el VAR que tampoco es normal, señor Vera. Sí, bueno, todo esto es que huele tan mal, tan mal, tan mal, que es que da asco, ¿no? Porque no sabíamos, hombre, siempre hemos imaginado y hemos visto en otros países el tema del fútbol, está absolutamente corrompido, pero no hasta qué nivel. Y aunque todavía este es un caso que está abierto y que, lógicamente, tiene que ser instruido y tiene que ser juzgado, etcétera, etcétera, pero todo lo que está pasando por aquí por delante es que no tiene ninguna explicación. No, no es de recibo que un señor que es el vicepresidente de los árbitros que se lleve esa cantidad de un club de fútbol que lo saque, además, en billetes y que después ese dinero se lo lleva a él o va a otros sitios. Es muy extraño todo, ¿no? Es muy extraño todo. Todas esas ligas que gana el Barcelona, que es verdad que hubo temporadas que hacían muy buen fútbol, eso es cierto, y a nivel europeo incluso, eso es cierto. Pero, claro, también es verdad que había unos partidos... ¿Se acuerda usted de Piqué cuando ni le rozaban y se tumbaba en el suelo y miraba de reojo a decirle... Y siempre se acaba la tejeta roja. Cuando tú ya sabes, porque te lo dicen ahí los entrenadores... Sí, o Piqué de Busquets, perdón. Te dicen los entrenadores y tal, no, tiraros porque... Porque hay agua. Porque hay agua. Y entonces, claro, cuando te rozan un poco te tiras y efectivamente había agua, que no había. No había agua ninguna porque estaba absolutamente seco, pero había agua porque había agua. Entonces, esto es un escándalo de tal dimensión. Y por cierto, que ahora, acuérdese que estuvimos hablando aquí en un programa sobre la figura de Albert Soler, que es un señor que fue un alto cargo dentro de Barcelona con Bertumeu, que se fue, que había estado con Zapatero, que se fue con Bertumeu, que salió de Bertumeu y se le llevó Sánchez al Consejo Superior de Deportes. Y que días antes de que estallara el escándalo, ese señor sale del Consejo Superior de Deportes y ahora está en una empresa privada. Muy bien. ¿Cómo se llamaba este señor? Albert Soler. El señor Albert Soler, del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, este señor estuvo en la época en que el Barcelona estaba pagando esas cantidades al señor Negreira. En esa época estaba allí. Y ese señor se supone que lo sabía. Y sin embargo, lo repescaron para el Consejo Superior de Deportes, aún sabiendo que lo sabía. Se supone que lo sabía. Pero dentro del Partido Socialista eso es normal. Bueno. Es que si usted junta al Barcelona con el Partido Socialista y hablamos de corrupción, pues puede salir ahí con el libro de la corrupción más grande. Bueno, de momento son coincidencias que efectivamente son extrañas. No extrañas o no, son coincidencias que están ahí. Este señor ocupa un alto cargo importantísimo. Eras las personas de máxima confianza de Bertomeu cuando Bertomeu estaba pagando a Negreira. Y sale de ahí y se va con Sánchez al Consejo Superior de Deportes. Y evidentemente, a lo mejor si sabía que se habían cometido esas irregularidades, pues a lo mejor tenía que haber dicho algo desde un órgano tan importante como el Consejo Superior de Deportes y Secretaría de Estado para el Deporte. Porque ya tenía información. Esto es como lo de Revilla. Ella tenía la información del delito y estaba ocupando un cargo público. ¿Y por qué ha salido ahora? Curiosamente, antes de que se tape el escándalo, porque ya se sabía que iba a salir, entonces resulta que le cesan. Pero nadie, claro, como fue antes, antes de, pues nadie establece ahí una conexión de ningún tipo. Pero algo puede haber. Seguiremos investigando esa vía. Vamos a seguir con esto y para eso vamos a contactar con nuestro querido Jorge Vázquez. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Don Jorge, vamos a seguir hablando de este escándalo de corrupción arbitral que está manchando la dignidad del fútbol español donde está implicado de lleno como siempre el Fútbol Club Barcelona donde, como se ha dicho el señor Vera, hay gente salpicada del Partido Socialista que puede haber, digamos, ramificaciones y donde siempre vemos que el nacionalismo, el fútbol que viene de esa zona de España y sus presidentes pues tienen grandes problemas con acatar la ley y hacer las cosas limpias, ¿no? Voy a leer la siguiente noticia, dice, la Fiscalía denunciará al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. Dice, la Fiscalía por fin se ha decidido a mover ficha en el caso Negreira y el Ministerio Público está ultimando la denuncia por corrupción continuada en el deporte que está a punto de presentar en los juzgados relativa a los pagos millonarios que el Fútbol Club Barcelona realizó durante años a José María Enrique Negreira es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Don Jorge Vázquez, ¿qué le ha pasado a la Fiscalía para empezar a parecer un poquito valiente? Por cierto, la fiscal que estaba en la instrucción en el caso Negreira en Barcelona ha dicho que ya no quiere saber nada y ahora parece que, claro, no le queda más remedio a la Fiscalía que todo el mundo sabemos de quién es dar un paso para adelante para ver qué hace algo porque si no ya sería el escándalo madre hay que disimular. Sí, bueno, lo que ha hecho la Fiscalía es aplicar lo que estableció la reforma del Código Penal del año 2010 es decir la responsabilidad penal de las personas jurídicas esto es una cosa que está ahí que no se ha estado aplicando hasta ahora en este caso y recordemos que las personas jurídicas responden penalmente de determinados delitos en este caso hablamos de un delito de propiedad intelectual industrial de mercado y los consumidores es decir la corrupción en los negocios que es un tipo que está espesamente previsto y que tiene un subtipo en el que la persona jurídica responde de este tipo de delitos es decir recibir, solicitar, aceptar un beneficio o ventaja no justificados de cualquier índole tiene una pena para personas físicas de seis meses a cuatro años pero también tiene penas para la persona jurídica y son penas Jesús muy importantes como pueden llegar a ser además por supuesto de una multa económica la disolución de la sociedad o la suspensión incluso de cinco años de establecimientos etcétera por tanto hablamos de penas muy importantes que si se confirman pues nos podría llevar incluso a la desaparición del Barcelona no hablemos de eso porque luego quiero preguntarle precisamente de lo que le pasaría al fútbol con el Barcelona continuamos digamos si tiene algo más que decir o pasamos al siguiente tema sobre el tema Barcelona lo que me gustaría decir es la baza que en mi opinión puede tener el Barcelona para de alguna manera salir de esto si finalmente hay una sentencia de condena la baza que puede tener el Barcelona en el caso de que le condenen pues sería la aplicación de otra reforma que hubo en el Código Penal en esta ocasión en 2015 que es el Compliance Penal es decir una institución un plan de prevención de delitos que si se ha instaurado que ahora hablaremos entiendo que sí significa que puede prevenir futuros delitos de las personas que trabajan en el Barcelona administradores de derechos de derechos presidentes en nombre y por cuenta de la empresa y en su propio beneficio es decir que si el Barcelona pudiera demostrar que tiene un plan de prevención de riesgos penales que lo ha implementado que tiene un organismo de control un comité directivo que es decir que no es un plan que se ha redactado y se ha guardado en el cajón sino que se está aplicando diariamente eso aunque se hubiera producido delito podría mitigar hasta el punto de eximir de responsabilidad penal al Barcelona como consecuencia de este plan o si no se considera total por lo menos mitigaría muchísimo la pena y a lo mejor hablaríamos ya de multas en el caso de la pena bueno no le demos pistas a los corruptos vamos a cambiar de tema seguimos con el tema pero con otra noticia dice el futuro del Barça dice que los juristas no decartan que tengan que devolver títulos o parar su actividad o la disolución usted como jurista don Jorge cree que el Barça tendría que devolver títulos tendría que disolverse o directamente parar la actividad porque los indicios la verdad son tan grandes que es difícil que se salve salvo que claro que actúe como siempre el poder para que no se cumpla la ley que en España posible claro que es pero hay salidas porque efectivamente el catálogo de penas la letra desarticulado que está en el artículo 31 bis establece muchísimas modalidades de penas para la persona jurídica es decir se puede dar un escarmiento a Barcelona sin tener que disolver la persona jurídica porque no nos engañemos el Barcelona es un club importante en España hay una gran rivalidad también a nivel europea y hombre entiendo que este Barcelona en la liga supone beneficio para todos y en Europa también por tanto me parecería muy drástico una pena de disolución insisto básicamente por el interés general habría otras medidas una multa muy importante incluso la suspensión temporal la actividad pensemos en un par de años pero no la absoluta como posibilidad legal está el tema parece de la suficiente gravedad como para adoptar la pena máxima prevista en este tipo de delitos para la persona jurídica pero insisto para mí la existencia de un plan de prevención penal que estoy completamente seguro que tiene Barcelona porque cualquier empresa mediana o grande tiene hoy en día un instaurado en la empresa un plan de prevención con un comité de gestión etcétera por tanto entiendo que el Barcelona también contará con ese plan de prevención que pondrán sobre la mesa y seguramente si no va a operar como Ximente si será una atenuante muy cualificada y eso evidentemente tiene que reducir mucho la pena y nos alejaríamos mucho de la posibilidad de la suspensión otra cosa es que no tuviera ese plan de prevención que desde luego aún no se ha oído nada de la prensa sobre este tema pero yo entiendo que sí que los títulos se lo quitarían sí o no a ver el código penal no prevé expresamente pero bueno eso es lógico el código penal pero sí digamos el derecho administrativo que tiene las normas de la Federación Española de Fútbol que es también de aplicación lógicamente la ley del deporte Teba se pronunció sobre esto hace unas semanas y se preguntó por esto y él lo vio como algo inviable yo francamente creo que eso no peligra peligra más bien un resacimiento económico importante desde el punto de vista penal porque además se habla también de la prescripción a nivel de la ley de deporte por tanto ahí lo tiene un poco más amarrado yo me estoy refiriendo más bien a las consecuencias de índole penal como consecuencia de la querella que se ha interpuesto y que como digo va a tener como parte seguramente según se dice al FC Barcelona como persona jurídica bueno vamos le voy a poner un vídeo de una joven que denunció el terror en una fiesta con jugadores del FC Barcelona señor Dalmau usted que sabe esto lógicamente ya están fiestas con jugadores de fútbol esto no pasaba porque claro usted nunca ha estado en una fiesta con jugadores del FC Barcelona no bueno sí es cierto usted nunca estuvo bueno no estuve yo personalmente lógicamente pero llevaba tenía que ver con esa fiesta que se celebró en cierto casino en cierto hotel del casino en Valencia bueno bueno vamos a escuchar lo que dijo esta chica y a continuación vamos a hablar con nuestro querido Jorge Vázquez escúchenla y era una fiesta muy mona la verdad con un tocador un espejo súper bonito barra libre con el alcohol más bueno que hay estaba guay era una fiesta fancy había un DJ y todo muy bueno la verdad y bueno ahí estábamos todas como 50 quizá éramos esperando a que vinieran los futbolistas ahí nos estaban creando el hype ojalá no hubieran venido porque la fiesta estaba mejor sin ellos los tíos eran unos arrogantes y unos estúpidos como el 90% de los futbolistas de repente de camino al baño me encuentro uno gritándole a una chica que yo no conocía y como no pues yo la defendí como vi que no servía de nada me puse a grabarlo así muy discretamente pero me pilló fue entonces cuando me fui corriendo al baño porque el tipo me estaba persiguiendo gritando para que borrase el vídeo el tío no paraba de aporrear las puertas os juro que hacían así o sea casi las rompe hasta que consiguió que saliera y borrase el vídeo salí de ahí llorando y obviamente no volví a ir a una fiesta de futbolistas Don Jorge Vázquez esta chica está denunciando un delito digamos de acoso los jugadores de Barcelona presuntamente habrían cometido un delito de acoso al perseguirla aporrearla gritarla ¿qué pasaba en esas fiestas para que esta chica saliera de la forma que ha salido? He estado tomando nota de lo que estaba oyendo para hacer un resumen de un minuto de lo que a mí me parece este tipo de noticias que además es justo de lo que hablábamos hace una semana de la proliferación de este tipo de noticias a mi juicio interesadas aprovechando la contingencia de una personalidad con recorrido importante mediático como es el caso de Dani Alves lo que yo he escuchado es una persona que tira la piedra y esconde la mano y seguramente se gane un millón de seguidores en su red pero he apuntado un par de cosas que ha dicho ella lo que dice es que entra a una fiesta privada de un club no dice el nombre todos sabemos a cuál se puede referir pero no da el nombre por tanto penalmente entramos en lo que es la entrada libre es decir no hay coacción ella entra voluntariamente luego dice que un segurata digo segurata porque es como ella se refiere a un vigilante de seguridad le está poniendo caritas el señor Dalma a usted le mando un saludo aquí no le puedo ver siga usted siga el segurata como le llama como le llama pues de alguna manera dice que pide que se le entregue los teléfonos móviles es una norma que puede tener cualquier establecimiento privado esta es mi fiesta estas son mis normas si quiere entra y si no no entra bien ella es la primera que dice que no incumple esa norma porque ella si he entendido bien no entrega el teléfono sino la funda por tanto ella está incumpliendo una norma de carácter privada luego también me ha parecido oír que habla de tíos arrogantes y estúpidos en el 90% cuando acababa de decir que era la primera vez que acudía a una fiesta por tanto no sé por qué generaliza hablando de todos los futbolistas al menos en su experiencia que según nos cuenta no la tiene luego dice ya entrando al meollo que ve a una persona que se supone que es un futbolista que está gritando se mete por medio que yo sepa discutir con una persona aunque se sea mujer pues bien que yo sepa no es delito y en cualquier caso si ella percibió la comisión de un delito estaba obligado a denunciar en ese momento el delito o posteriormente a salir de la fiesta y no lo hizo y por último lo que he entendido es que le hacen borrar el vídeo como consecuencia de que ella había incumplido una norma del establecimiento de ese hotel que era no meter teléfonos móviles en definitiva se va y dice que no va a volver yo creo que es que no la van a volver a invitar más que no vaya a volver por tanto mi opinión es un vídeo total y absolutamente inocuo incluso para dañar mínimamente a cualquier club de fútbol entiendo que es darle importancia a una tiktoker que lo que quiere es notoriedad queda muy claro don Jorge vamos con otra noticia dice que ya lo hablamos un poquito la semana pasada dice exclusiva la defensa de Dani Alves apela a un último y escalofriante recurso según afirma los expertos en temas judiciales el caso de Dani Alves solo le queda una prueba por realizar a la jueza de instrucción para así cerrar esa tapa y dar paso a la fijación de la fecha del juicio algo que si todo continúa sin tropiezos podría darse durante el verano la prueba en cuestión está relacionada con el estado psicológico de la denunciante y tiene como objetivo conocer las consecuencias que ha tenido sobre ella la presunta violación cometida por el jugador de fútbol en este sentido la abogada de la joven de 23 años ha señalado que se encuentra bajo tratamiento psicológico y farmacológico pues tiene dificultades para dormir el equipo de defensores de Dani Alves parece que no lo tendrá fácil pues según se ha filtrado las pruebas hasta ahora recolectadas no lo dejan en buena posición por eso Cristóbal Martel el letrado al frente de la defensa del astro futbolístico ha decidido gastar su bala de plata apelando a una estrategia mucho más agresiva lograr determinar que la joven se encuentra perfectamente bien y que su estado psicológico no es compatible con una víctima de violación con eso sumado a que ya señalaron que la presencia de flujo vaginal en las muestras biológicas demuestran que la situación no fue contra su voluntad están llevando el caso a que fue una relación consentida tal y como dijo Dani en su cuarta declaración después de decir las tres anteriores que no conocía a la joven que sólo había habido tocamientos y que ella se había abalanzado sobre él para hacerle una felación pero esta táctica judicial no es nueva ya hace algunos años fue utilizada por el abogado defensor de la manada como se conoció al grupo de cinco agresores sexuales que durante los festejos de San Fermín en 2016 violaron a una joven de 18 años en ese caso la defensa sostenía que la víctima no tenía heridas defensivas por lo que no podía hablarse de agresión y sí de que había mediado su consentimiento don Jorge Vázquez esto como sitúa la instrucción del juicio de Dani Alves que posibilidades tiene Dani Alves de parar esas acusaciones y que posibilidades tiene la víctima de seguir adelante bueno a mi juicio todo va a seguir como está se habla de noticias de bala de plata yo más que bala de plata lo llamo bala es una de las balas que tiene cualquier abogado defensor en un asunto de agresión sexual desde el punto de vista de una prueba personal junto con la declaración de la víctima es digamos la prueba estrella es la prueba de alguna manera médico forense que trata de determinar el grado de afectación psicológica que tiene la víctima la agresión sexual todas las preguntas van encaminados no solamente a si ha habido agresión o no que eso ya lo ha dicho y lo va a decir y lo va a reiterar sino como ha afectado eso a su vida del día a día como efectivamente dijimos ya en el programa la semana pasada lo que ha intentado aquí que se puede considerar novedad pero no es tan novedad porque está previsto en la ley de juiciativos criminales como el que quiere participar en una autopsia si lo pides te lo van a conceder normalmente es participar en esa prueba obviamente no va a participar él como abogado sino que va a participar a través de un perito que él va a designar de parte para que esté presente en ese examen psicológico que se le va a hacer por medio de un forense a la propia víctima que tratará lógicamente de hacer ese perito que por cierto aquí se va a medir la habilidad del perito no la ve el abogado pues tratar de hacer unas preguntas y que pueda sacar del contexto que tiene la víctima respecto a lo que siente o lo que padece para llevar un poco el asco a su sardina que es sostener que su estado mental no es compatible con una persona que ha sido agredida sexualmente yo me aventuro a decir bueno no es que sean muy listos seguramente es obvio que de esa pericial de esa prueba pericial van a salir dos periciales totalmente contradictorias la del médico forense que le hará unas preguntas y sacará unas conclusiones seguramente tendentes a esa existencia de violación o al menos compatibilidad de relato psicológico con la agresión física y luego por otra parte estará la pericial del abogado de Dani Álvarez el que ha contratado que lógicamente le hará otras preguntas y tratará de determinar o de buscar contradicciones que no hagan compatible la agresión sexual con el estado psicológico por tanto es una prueba una prueba más bala de plata o no es una prueba más que estará el procedimiento y veremos a ver qué pasa pero a día de hoy para terminar y respondiendo a tu pregunta no creo que esa prueba cambie nada a día de hoy pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo igualmente para todos muchas gracias buenas noches señor Dalmão muy rápido que no vamos a publicar muy rápido referente al primer tema referente al tema del Barcelona pues decir que evidentemente el 2010 cambia y la responsabilidad civil y la responsabilidad penal pueden ser dictaminadas en cuanto al tema de la personalidad jurídica de cualquier tipo y evidentemente el 2015 existe pues esta directiva en el cual pues bueno el plan de prevención de absolutamente no de prevención solamente sino también de persecución de cualquier tipificación de los delitos que pudiera ocurrir en todas estas cuestiones evidentemente el ejemplo lo tenemos lo que pasó en el BBV con que bueno pues que se iba se iba a imputar directamente al presidente del BBV pero en aplicación de esta directiva del 2015 pues se logró que no fuera imputado porque se habían puesto todos los medios necesarios para que perseguir estos delitos y para que no se cometieran con lo cual el Barcelona en este caso es lo que debe hacer desposeer los títulos y tal es muy difícil porque eso conferiría directamente a la liga no directamente pero si evidentemente una responsabilidad penal y una responsabilidad civil no nos olvidemos que puede ser mucho dinero y referente a lo segundo evidentemente entramos dentro del terreno del consentimiento de la agresión sexual y evidentemente las pruebas del examen psiquiátrico es una de las de las pruebas que se pueden emplear pero no es la definitiva ojo repetimos que aquí el problema es el consentimiento a ver como demostramos en este momento si hubo consentimiento o no hubo consentimiento en desmontar las versiones de la acusación y de la defensa está la clave del juicio en el momento que se desmonten las pruebas tanto de uno como de otro se inclinará la balanza a favor de la libertad o a favor de que sea condenado Dani Alves pues ahí tenemos las palabras aclarándolas como siempre sabiamente nuestro querido Fernando Martínez Dalmau señor Vera a usted ahora que llega la semana santa le gustaría irse de vacaciones a un hotel junto a la playa imagínese deseando y si yo le digo que tengo el mejor hotel para ir ahí en la costa del sol que está en la playa con spa con unos tratamientos naturales espectaculares y sobre todo para que bueno la salud es un descanso integral de salud de descanso de comida etcétera de estar en contacto con la naturaleza el mar maravilloso ahí que voy pues amigos ese es el hotel las dunas en un lugar mágico de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud reconocimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol y les recuerdo a todos los amigos a todos los amigos del distrito llamen porque tendrán un trato especial del hotel las dunas el más elegante de la costa del sol nos vamos a publicidad pero no se vayan por el que viene me iba a repetir para hablarnos de quien verdaderamente saboteó el nordestream y también hablaremos de la guerra de ucrania como va si Rusia va para adelante si los ucranianos resisten no resisten amigos todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la guerra de ucrania